Sentí una pena porque te fuiste ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Largo camino yo recorrí, intenté encontrarte allí Hubo tristezas dentro de mí cuando yo la vi partir Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Música Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Música Música